Un filo es el canal de YouTube, contentísimo de presentarles aquí bajo los estudios de grabación de VH Fitness en San Luis, Potosí, en México, de México para el Mundo. Una clase nueva para ustedes, bien tardó a 10 intervalos. Estoy acompañada, me siento orgullosa, bien enredada de estar aquí con el director comercial, Juan José Zámano. Una clase con mucho cariño que grabamos por ustedes. Y que la disfruten muchísimo. ¡Mucha ganas! ¡Arrancamos! ¿Cómo estamos? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos equipo! Déjate llevar, ¿eh? ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Bienvenidos todos! ¡A esta gran sesión! ¡Su coach! ¡Su coach Guerra! Desde aquí, desde la casa VH Fitness Center ¡Arrancamos! ¡Manos en uno! ¡Carga Ligera! ¡Comienza! ¡Métete ya! ¡Escucha! ¡Muchas ligeras! ¡Ligera! ¡Ligera! Que te permita Un 65% Estás viendo la gráfica Es un terreno plano Síguelo ¡Gracias! ¡Mánalcamos! ¡Mánalcamos! Manos en uno ¡O manos en dos! ¡Acomódate! ¡Azlo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Siempre! ¡Tenemos la música! ¡Ves y entiendo! ¿Cómo va enterando? Esos primeros efectos. ¡Calentamiento! ¡Un sesenta y cinco! ¿Listo? Escucha la mezcla. Un poquito más de cadencia. Avienta la pierna. Sigo en flat. Mira la gráfica. Un poco más de cadencia. Siempre flat. Lo tienes. Lo tienes. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Ahí está! ¡Bien hecho! ¡Por favor! ¡Concentrados! concentrado, mirada al base, sobre el calentamiento, va a entrar la tercera canción, y sigue haciendo esto, un plato, listos, tercer canción, te lo dije, mente enfocada, una mente enfocada es una mente feliz, va a entrar la cuarta, va a entrar Santana, el maestro de maestros, ahí está, un poquito más de cadencia, casi 110, velocidad máxima, en Indoor Recycling, no más, suéltalo, con ese estilacho, que solo Santana lo sabe hacer, va a entrar Bob Marley, bien, cuidado, fíjate bien, fíjate bien, cierra la cadencia, carga media baja, y cierra la cadencia, ya trae 64, qué dice la gráfica, fui a montar, qué tenemos el día de hoy, listos, clase, intervalista, y tú estás así ya, a reventar, ya quieres, de todo el tiempo, todo es calcular, para que el día de hoy, la claves, y dejes huella, contigo, BH Fitness Center, y Coach Larra, ahí está, escucha, efecto, 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 tras efecto, tú decides, qué efecto ponerle a tu vida, tú decides, qué quieres vivir, en este entrenamiento, está acercando, el primer intervalo, y la vas a clavar, desde la primera, porque hoy estás aquí, lo que puedes y quieres, listos, listos, todo para llegar aquí, todo para llegar aquí, familia, familia, familia BH Fitness Center, estás listo, expectación, parece, Nunca es la línea de 75, sur el primer objetivo, 8-5 Mano en resistencia ¿Estás listo para esto? Mano en resistencia por favor Para que me des esa carga óptima 3-6 Manos en tercera 2-5 Familia Bienvenidos Al primer intervalo ¡Claro a la! ¡Hazlo! 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 ¡Sígalo! ¡Sígalo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Familia! ¡Siéntate! ¡Carga! ¡Clávalo! ¡Sígalo! ¡No pares! ¡Está acabando! ¡Más! ¡Más! ¡No pares! ¡No pares! ¡No pares! ¡No pares! ¡Yo sé que quieres caer! ¡Y yo sé que tu mente te dice ya! ¡Estoy cansado! ¡Hazle cajo a tu corazón! ¿Qué quiere tu corazón? ¿Qué quiere tu corazón? ¿Qué quiere tu espíritu? ¿Qué quiere tu alma? ¿Qué quieres el día de hoy? ¡Familia! ¡VH Fitness Center! ¡Siéntate! ¡Listos! ¡Bienvenidos! ¡Explosión! ¡Uno más! ¡Ya! ¡Ya se acabó! ¡Sí pudiste! ¡Ya llenaste! ¡Sip Collins! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Ayúdame a recuperar! ¡Siéntate! ¡Quítale carga! ¡No! 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 Dale carpetazo Porque viene Toma agua ¿Listos? ¿Preparados? Ya llegó ¿Qué pasa? ¿Opita? ¿Metros? Comienza Cerca Medio alto Transmitiendo Desde los estudios de actuación de VHS Fitness En San Luis Potosí De México para el mundo ¿Listos? Tres Dos Ya súbete Hazlo Otra vez Pruébate Rétate En cada intervalo Tres Dos Uno Sentados No le quites No le quites Vamos con una explosión En este intervalo Y si no le pones más carga Voy a ir por ti Y te voy a aventar al ruedo Si le vale madre Que te quejes Vengo a romperte Aunque te duela Porque te quiero Chingón Chingón Y no chillón ¿Listos? Mano en resistencia Tres Dos Súbata Súbata Siéntate, ok, respira, respira, resucita, recupérate, renace. Nos vamos con una banda legendaria que te va a poner al millón por tercera ocasión. La mezcla, la gráfica, el lugar, el entrenamiento, ¿qué más quieres? Deja de quejarte. Señoras y señores, dale honor a que honor se merece. Y antes de dártelo a alguien más, dáselo a tu templo sagrado llamado Cuerpo, señores. Carga de Pitch Mode. Tres, dos, súbate. Montaña y rómpela, hazla polvo. Lo tienes, lo mantienes. Lo tienes, lo mantienes. Mirada láser. Enfócate. No te distraigas. Siéntate. No le quites poder. Vida. Vida. No quites carga. Vida. 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 Sándralo. Familia. V.H. De México para el mundo, donde el indoor cycling en México se hace de manera profesional con BH Fitness Center. ¡Métroos! ¡Listos! ¡Vamos a caer! ¡Siéntate! ¡Hable caso! ¡Hable caso! ¡Hable caso! ¿Qué te dice la canción? ¿Y ya pasó? ¿Tanto que te quejaste? ¿Qué? Cada vez que te quejas, te desenfocas. Y si a ti no te gusta hacer ejercicio y te desconcentras, te va a gustar menos. Es que a mí yo no puedo, coach, es que no sé qué, me duele la madre. ¿Duele? Duele más estar en un lugar donde no eres feliz. ¿Qué duele más? ¡Fíjalo! ¿Tú estás? ¿Qué? También no te estás Siendo feliz En cuando Apriétalo 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 Ya Arriba Música Maestro Música de combate Música de poder Música de vengo Porque puedo Puedo Porque quiero Tapse Escalalo Hay intervalos Que duran menos Pózalo Aprovechalo Aprovechalo bien Siéntate Siéntate No te di chance De que te quejaras Te fijas Cómo es la vida En el deporte La vida No Quieres bajar De peso En una semana Lo menos cuesta Trabajo No duele Y lo que se te antoje Verde acuerdo Música de vengo Nos espera el psicólogo O entrena conmigo Música de vengo Música de vengo Te voy a tocar La Es Si duelen Corte Es ahí Es ¿Listos? Música de vengo A la mitad del camino Música de vengo Música de vengo Música de vengo Como que se ve Música de vengo Por allá Si no la ves Música de vengo A visualizar Música de vengo Ponle colores Ponle mayúsculas Visualiza Te quieres ver En un futuro Visualiza Dale los efectos Aprieta Música de vengo Que ya comenzó Música de vengo Empezó No pierdas tiempo El tiempo huele Y no perdona No lo dijo el maestro Juan Gabriel Música de vengo Tres Dos Arriba 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 Música de vengo Música de vengo Música de vengo Música de vengo Puro empoderamiento Puro empoderamiento Aquí en este entrenamiento Dime de que te quejas Y te diré De que careces Ocho Ocho a cinco Música de vengo Música de vengo Música de vengo Ponle efectos A tu entreno Música de vengo Música de vengo Mira la láser Yo no te suelto Yo creo en ti Tú crees en ti Entonces es porque te quejas Música de vengo Siéntate Música de vengo Carga ligera Música de vengo Música de vengo Clase interválica Para que te quejes Música de vengo Música de vengo Música de vengo Música de vengo Que ayuda a mejorar Música de vengo 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 5, montaña. ¿Sí? Ahorita estoy en una bajada. ¿Listos? Yo recuperé en 10 segundos, pero me lo dieron los 36 años en el deporte. Quieres en una semana tener una gráfica perfecta. ¿Señores? ¿De a gratis para qué? Atentos, eh. Atención. Listen. Ahora. Sí, palo. Una jersey de regalo para el primer 10 segundos. ¿Qué banda legendaria es? Yo me encargo de hacértela llegar. Ah, no, qué chiste, ya entró. Ah, bueno, así ya es fácil. Eres los primeros 10 segundos. R.E.M. Señoras y señores, hazlo con R.E.M. ¿Listos? Ya traes la carga óptima que te está clavando en el objetivo. Ponle efecto. Ahora, perfecto. A este intervalo. Sé la vida. Sé la vida. Sé la vida que quieres. Vivir. Arriba. V.E.M. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡A recuperar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Preparados para quitar carga? Escucha. ¿Cómo entra? ¿Listos? ¿Cómo vamos? Ya estamos más para allá que para acá. Ya te estás quejando. Ay, Señor. Bendito sea que la coach no se tienta el corazón, menos la mente. Esa la tengo desempleada. La mente jode mucho, ¿eh? Ya te dije que sea mejor tu empleada, no tu jefa. Vengo a reventar yugulares. Te va a doler. Este no, a mí me vale este. A mí me vale madre este. Yo quiero que este sea fuerte para el presente intervalo. Hazlo. Carga. Media alta. ¡Hazlo! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Desespata! ¡Súbale! ¡Hazlo! ¡Carga alta! ¡Ahora! ¡Rompete! Rompete! ¡Y aprende! ¡A reconstruirse! ¡Desespata! ¡Sensate! ¡Sensate! ¿Quieres más? ¡Ay, ahora duró poquito, coach! Yo tan acá que... ¿No? Pues así te quiero. ¡Chingón! Y no chillón. ¿Te has dado cuenta como cada intervalo te va metiendo en un compromiso, una responsabilidad? ¿Y sabes cuál? Es la de ser felices. No viniste a esta vida a ser feliz un día sí, un día no. Son todos los días. Son todos los días. Y si a la Toxi o al Toxi le molestan... ¡Carpetazo! ¿Listos? ¡Carpetazo! 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 ¡Carga! ¡Tres! ¡Dos! ¡Súbate! ¡Otra vez! ¡Vamos por más! ¡Dopamina! Ahí está Lo tienes 8, 5 Lo mantienes Siéntate Ahora te vas a quejar porque está poquito Está chiquito Ya te gustó grandote el intervalo, ¿verdad? Claro Claro, lo bueno gusta Lo grande gusta ¿Para qué quieres una ranadita de pastel de este tamaño? Dame la grandota Para eso entreno, para comer todo lo que yo quiera Bueno, luego hablamos Luego hablamos Recupera Primero Mejor Perdí la cuenta Vamos a tener que volver a empezar la clase Arriba Vámonos Ya nos vamos Familia Ya nos vamos Qué poquito Ya nos vamos Dos minutos Un minuto y medio See you Rompelo Ponle toda la carga Un minuto Cierralo 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 Gracias Gracias Tu coach Te quiere decir solamente una cosa Déjame decirte Solamente una cosa ¿Estás listo? ¿Estás listo? Para que me odies Porque sé que me vas a amar Porque eso vine Vine a creer en ti Solamente una cosa Siéntate Familia Solamente una cosa Familia BH Fitness Center Cuento tres Y quiero que me des Y saques toda la garra Yo no sé si tú crees en ti Pero yo sí creo en ti Carga ligera Incomódalo 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 Tres Lo vas a meter En zona aeróbica Tres Dos Uno Subete Bienvenidos Familia Al final feliz Somos dioses Somos dioses Guerreros Movimientos de poder Movimientos de poder Ya llegaste Cruza la meta Lo visualizaste Familia BH Fitness Center Bienvenidos A su casa en San Luis Potosí De México Para el mundo Indoor cycling Coach 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 Garra Corre Y cruza la meta Está ahí El mérito es tuyo Y no permitas Que nadie te lo arrebate Nunca más Date Un fuerte Aplauso Por favor ¿Listos? Señores Abran sus alas Confía en ellas Siempre Confía en tus alas Hasta donde te lleva Tu corazón Hazle caso Por eso Por eso Por eso Ocúpate Ocúpate De este músculo El más importante Porque es el que te lleva A creer en tus alas Familia BH Fitness Center Cool down Sigo oxidando Sigo oxidando Diez intervalos La cosa fue así Fueron nueve Y la cosa Que tenía Que decirte Un final feliz ¿Listos Púpilos? Vamos a regalar Un jersey Coach Garra Las personas Que posteen Esta clase En redes sociales En Instagram Y nos etiqueten A BH Fitness México Y Coach Garra ¿Listos? Esto por seguirnos Esto únicamente Me permite creer En ti Cargarte De tu templo ¿Sí? Los malos pensamientos No nos dan de comer Nomás nos quitan energía Sigo oxidando Pero tú te quieres Acabar la clase E irte corriendo Porque La vida Los correos Que hay que Las facturas Las pendientes Las tareas Si tu cuerpo Te dio Diez intervalos ¿Qué le vas a dar? Autocompasión No pidas un lugar Si no eres el primero Que te lo da Listo Nos fuimos Como dicen Mis berracos De Colombia Este video Lo van a ver Todo el mundo Indoor cycling De México De manera profesional Al lado de estos Equipos maravillosos De BH Esta es una nave Preciosa Que yo traigo Ahorita De la Duke Y bueno No venimos a hacer Ventas Simplemente A mostrar Nos Como tal Como somos Para venir A cuidarnos Este cuerpecito Saboso Este maravilloso Amado cuerpo Listo Yo sigo oxidando Mínimo Siempre son Seis minutos Seis Siete Si fue un challenge Diez Pero para Para que Tengo muchas Cosas Que hacer Bueno Vete todo Envenenado Con fatiga Crónica Y la que La van a pagar Pues A veces Es una La que La paga De la Intoxicación Que traes De ácido Láctico Cuando tú Estás Intoxicado De ácido Traes Fatiga Crónica Puedes Dormir Andas De un Genio Traemos Trastornos Inticios Traemos Un trasloco En nuestro Sistema Endocrino Bien Si No Mal Si Entrené Bien fuerte Pero me Siento Todo Cansado Entonces El Calentamiento Y el Cooldown El Enfriamiento Sirve para Digerir El Daño En fibras El Estrés Físico El aumento De cortisol La producción De ácido Láctico Para Volver A encontrar Ese Equilibrio Vamos a Frenar Por favor Vamos a Poner El freno No Estiramos Arriba De la Bici Con Coach Garra Yo Nosotros Nos bajamos Clips Afuera Por favor Si Nos bajamos Con mucho Cuidado De la Bici Y aquí Voy a Practicar Sigo Y continúo Con la Autocampación Hombros Atrás Me doy El lugar El lugar Que merezco Pero es que Tengo que ir Entonces No exija Amor Si no eres El primero Que te lo da Papas Es así O si O si o si Hombros O si o si No hay No hay Abecedario Es A O es A Atrás Tríceps Listos Este es el primer Entrenamiento De muchos Yo regreso A la casa De BH Fitness Center Aquí en San Luis Potosí A seguir grabando A menos una por mes Vamos a estar teniendo Y si nos da la vida Un poquito más Ok ¿Listos? Ahí está Cambio Apoyados del sillín Esto no Esto no Esto no No estamos en circo de soleil Es aquí La vida es sencilla La vida es muy sencilla Señores Lo que pasa es que te complicas Es así Junta tus rodillas Cuádricep Jala punta Listo Piernas opuestas Tobillo Piernas opuestas Tobillo Con rodilla Me siento Glúteos Ahorita nos vamos con los isquios ¿Listos? Va No necesitas Malabares Es aquí La sencillez La simplicidad ¿Listos? Vámonos Y más si traes zapatillas de ciclismo A que te arriesgas De que te caigas Siempre una toalla debajo de la bici Por favor Una toalla en manubrio Agua ¿Sí? A mí una vez me dijo una pupila Coach Aguanté toda la clase sin tomar agua ¡Wow! Y le dije De bronce De plata O de oro De cómo quiere la medalla De cuál Pues síguela deseando mamacita Porque eso no está bien Le dije Punta de las manos Con punta de los pies Siempre tienes que estar tomando agua No es un mérito El no tomar agua La deshidratación La debilidad Abajo Estiramos Esquios Punta de las manos Con punta de los pies Semiflexiono rodillas Cojo manos Jorobo mi espalda Y subimos Vértebra por vértebra Subimos Espalda jorobada Abro el compás de mis piernas Cresta Acá arriba me enderezo Subo mis manos Manos posición zen Siempre buscando tu centro Bajo palmas Y aquí en tu centro En equilibrio Donde nadie te puede mover ¿Sí? A menos que tú Lo cedas Te das Tu fuerte Y garrudo Con toda la explosión Y la energía De BH Fitness Center Aplauso Muchas gracias Pupilos Equipo Familia Esto fue un entrenamiento Interválico Para todos ustedes Y nos vemos En la siguiente Entrenamiento Sesión Mucha garra Más Hum Qué Más Oui Em Cheg Sé Más C Y D Y Y Y Y Gracias.